¡Hola! Esto es una video respuesta para Black at Moon Owl sobre la escoba, porque le he hecho un video sobre la escoba que me ha gustado mucho y principalmente es para contar una experiencia que a mí me pasó, sobre algo que él ha dicho, pero también para contar un par de cosas más que yo sé sobre la escoba que, por ejemplo, que muchos wicanos y paganos ponen una escoba así, encima de la puerta de entrada de su casa, como protección y eso es muy común, yo lo he visto en muchos videos en Youtube también, de paganos que encenden su casa y encima de la puerta tienen su escoba colgada una escoba, no para usarlas, sino colgada allí. También otra cosa que hemos acabado de acordar ahora mismo es que en las ataduras de mano o uniones de mano, que es una boda wicana, pues los novios saltan una escoba, porque eso se supone que ahora que tengan una vida muy feliz y fertilidad y todo eso. ¿Qué más? Otra cosa que me ha acordado, muy famosa también, es que cuando vienen vecinos molestos se ponen la escoba al revés detrás de la puerta y entonces se marchan. Y ahora bueno, lo que iba a contar interesante de estas cosas misteriosas es que esto pasó hace mucho tiempo, cuando yo tenía 16 o 17 años, es sobre la tradición esa que dice que cuando caen las escobas cae un espíritu. Bueno, eso lo vi yo en una película, pero es que yo creo que es verdad, es que es verdad, porque a mí me pasó pues cuando tenía 16 o 17 años, el día todavía yo no era pagana, pero yo creía mucho en el día de todos los santos y en que venían los espíritus y eso. Y yo tenía una amiga y estaba contándole, porque claro, como ella sabía yo me ponía a contar historias de cosas y eso, para que ella se asustara. Y empecé a contarle que en su casa estábamos las dos solas, en la casa. Y empecé a contarle que en su casa había una mujer que se había muerto que había vivido allí y que se había muerto. Entonces, lo primero que pasó fue que ella se estaba fumando un cigarro y trajo un vaso con agua, que se lo había estado bebiendo y luego empecé a echar la ceniza allí y lo puse encima de la tele. La tele era plana por arriba, no tenía inclinación, no estaba encendida, no había ninguna vibración. Y yo le estaba contando eso, dejó el vaso, se sentó conmigo y me puse a contarle. Y de pronto hizo el vaso, como si alguien me hubiera pasado, le echó así. Y se cayó. Y se rompió y nosotros nos quedamos así. Y yo le dije, no habrá sido nada, habrá sido una casualidad. Y seguí contándole lo de aquella mujer que se movió, que se llamaba tal, que tal, no sé qué. Y entonces, de pronto, se cayó la escoba. Pero es que fue, esa escoba no se podía caer, porque ellas siempre la ponían en una esquina, la escoba, pues ya allí, no se podía caer. Es imposible que se hubiera caído esa escoba. Pues se cayó la escoba. Nos quedamos, nos cagamos de miedo, vamos. Y entonces, como yo era la valiente en esos temas, pues ella me dijo, ve a ver, Isabel, ve, ve, ve tú, ve, ve. Ella tras mía, toda muerta de miedo. Cuando vimos la escoba, dijimos, vámonos, vámonos. Luego, cuando pasaron los años y vi esa película, pensé, es por eso. Es que puede que para la película se documentaron de tradiciones brujeriles. A lo mejor en Inglaterra se piensa que es una tradición o algo de eso, pero es que es verdad, es completamente verdad. Y yo creo en ello, es que pasó, y yo creo, a día de hoy creo, que allí había algo. Y fue, o sea, lo de tirar el vaso fue una advertencia. Y como no le hicimos caso, luego tiró lo otro y ya nos fuimos. Y fue, fue el 1 de noviembre. Y yo he recuerdo esa anécdota con simpatía. Pero vamos, allí había alguien seguro, seguro, seguro. Así que yo creo eso, que cuando la escoba se cae, como ha dicho el que yo le digo a todo el mundo eso siempre, si no está mal colocada, si la escoba se cae, es porque hay alguien en la casa. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Hasta pronto.